Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fue ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver en sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas, tan como soy. Toma mi vida como vasija. Para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fue ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver en sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Oh, sublime gracia del Señor. Oh, sublime gracia del Señor. Oh, sublime gracia del Señor. Oh, 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 oh Subí mi gracia del Señor Que a un pecador salvo Oh, 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 oh Fuiste o más Hoy veo yo perdido y él me halló Ahora puedo ver Oh, puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.